bueno buenas tardes a todos estamos en la consulta con francisca romero discutiendo que cuando francisca hay para regalar entonces vamos de francisca pero hace siete meses pero si es una mujer muy fuerte que recalcar también y tuvo una recuperación muy buena la verdad esta teoría mucho la pierna no podía andar no dice que en marbella no andaba nada verdad yo no me caía en mi casa 12 y las 14 veces nada y más y me levantaba yo sola si tengo el hombro roto que tengo un tornillo ahí puesto y si antes pero de tantas por las que pegaba demasiado me roto la cabeza bueno y tú como te encuentras ahora me encuentro mucho mejor bueno me está viendo para hacer culturismo y todo y para hacer culturismo para el aguayín quiero hacer pilates para hacer pilates y yo lo que quiero es subirme en los árboles coger los nalos yo solo digo digo tengo una gana de subir el árbol este para mí lo que tengo que ir a la puerta bueno aquí vamos a traer el equipo a la consulta y bueno y bueno entonces no sabes tú nena está igual es un médico este médico es un dios para bajar del cielo porque no se muestra la gente así bueno nos despedimos más del equipo hasta el próximo vídeo que es dentro de una hora y media que vengan aquí a la gente que sufre dolores que vengan aquí a ver a todos mosqueras como yo le digo y así vienen a verlo que es un dios que me lo recomendó mi terapeuta con y la con y el saludo con y saludo a todos y nos vemos enseguida nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós